Si usted me quiere, yo me voy para el carajo a usted. Todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga. Si yo me hago mucho ánimo, yo sigo tocando hasta que usted me quiera. Si usted no hace lo que yo diga, y se llega atrevado, acomplejado, entonces yo voy a entender que usted no quiere que yo siga aquí. Y mañana le digo a mi compadre, compadre, se me hacioso, se le fue el acto de la tinea. Ok, todo el mundo hace lo que yo diga, ok. Vamos a ver eso, muchachos, que yo dice que sí. Qué, qué, qué. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!